¿Qué tal? Buen día. David Correo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, David. Fernando, estamos siguiendo la noticia acerca de si va a haber o no va a haber ley de alquileres. En principio hay tres proyectos para que se traten en el Congreso. ¿Cuál es la mirada de ustedes del Colegio de Corredores Inmobiliarios? Bueno, uno tiene que ver la parte positiva. Veníamos de tener 11, 12 proyectos y hoy hay tres. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En comisión no se pusieron de acuerdo en un solo proyecto y cada partido político salió con un proyecto propio. Hoy tenemos un proyecto oficialista, uno de Cambiemos y uno de la diputada Camaña. Esto después va a ir al recinto, a Cámara de Diputados, donde se van a exponer los distintos proyectos y tienen que obtener la mayoría para poder ser aprobados. ¿Hay alguno de estos proyectos con los que ustedes se sientan más cercanos o identificados? La verdad es que cada proyecto tiene algunos puntos positivos y otros negativos. Yo lo que sí podría decir es que el proyecto que presenta el oficialismo es un proyecto donde no está llevando todos los puntos que nosotros le estamos solicitando, que es principalmente la actualización semestral, variante de índice de actualización y reducción de plazo de 3 a 2 años. Así también está poniendo una serie de obligaciones que no nos parece conveniente, pero en principio lo que nosotros hablamos es de que más allá de la modificación de la ley y en los puntos que se esté buscando una mejor armonía de la ley, esto tiene que estar acompañado con otra serie de medidas porque el problema principal no es la ley de alquileres, sino la alta inflación y la imposibilidad de parte de la gente de poder acceder a su casa propia. Eso justamente lo iba a preguntar, porque todos coinciden en que tener una nueva ley seguramente va a ser positivo por cómo estamos, pero hoy, ¿cuáles son los principales problemas del mercado inmobiliario? Y especialmente teniendo en cuenta la realidad en la que viven aquellos tucumanos y tucumanas que tienen que alquilar una vivienda todos los meses y pagar un alquiler. Sí, sí, el principal problema, a ver, si hablamos netamente de los alquileres, sí es que se genera incertidumbre en las dos partes. El inquilino antes, cuando firmaba un contrato, sabía que iba a pagar del principio al fin del contrato y hoy no lo sabe, más en este contexto inflacionario, donde la actualización de un año a otro, estamos hablando del 55%, y de parte del propietario, en el sentido de que vivir bajo este contexto inflacionario y tener planchado el precio de un alquiler por 12 meses, la verdad es que es para nada agradable. Y bueno, el propietario busca otra alternativa de dónde poner sus ahorros y dónde obtener una renta, no solamente estamos hablando de gente adinerada, sino mucha gente que vive, su jubilación no le alcanza o su sueldo no le alcanza, y la verdad es que vive del ingreso de los alquileres. Y si estos no son actualizados, bueno, también les genera problemas. ¿Se están dando casos, hay casos de personas que aún teniendo departamentos para alquilar por la inestabilidad del mercado, prefieren no poner en alquiler sus propiedades? No, no es no ponerlo en alquiler, sino que lo sacan del alquiler y lo ponen en venta. ¿Para qué? Para obtener ese dinero y buscar otro lugar que sea más, más, que no sea tan inseguro, en realidad no es inseguro, sino que sea más clara las reglas. Hoy, hace un año y medio, se modificó la ley, que la verdad es que fue desastrosa. Sí. Y hace cinco meses estamos en un tratamiento de cómo modificar. Hace cinco meses para hacer una modificación de una ley, la verdad es que me parece excesivo el tiempo. Y pensando de que no se va a solucionar en este mes, ¿no? Porque falta que hagan el debate, que se llegue a una ley, que esa ley después pase a la Cámara de Senadores y recién entre en vigencia. O sea, estamos hablando de que hay que tener paciencia con el tema de la aplicación de la modificación de la nueva ley. Claro. Y ahora, y en el medio, Fernando, ¿quién pierde, digo, mientras se discute? Ahí se produce, se genera un interregno, ahí una cosa, una zona gris. ¿Quién pierde en este contexto? No, bueno, nosotros entendemos que se sigue bajo los términos de la ley, de la ley que está vigente. No es que se pierda o se gane, sino que se hace de que gente no tome decisiones o tome decisiones que sean en contra del mercado inmobiliario. Como le digo, sacarla del alquiler y ponerla en venta. O que el inquilino no se decide alquilar. O que se hagan prórrogas o se continúen contratos sin firma. Y eso genera un mercado en el cual no está formalizado y genera que en el medio puede haber aferes entre el propietario y el inquilino y sin estar resguardado por un contrato. Claro. Ahora, ¿en cuánto incide lo macro, digo, la economía en general de un país? Porque puede haber una ley, quizás en una de esas, abriguemos esa esperanza, se consiga la mejor de las leyes. Pero si lo macro, la economía del país no funciona, ¿en cuánto incide la efectividad de la ley? Y nosotros entendemos que la parte económica es lo que está afectando principalmente a todo esto. Es que tener una inflación de un 60% y genera problemas entre el propietario del inquilino. Ninguno de los dos está viviendo cómodo. Los dos van al supermercado a hacer las compras. Y ahí se generan los problemas. Porque los dos no llegan, no llegan a fin de mes. Entonces, afecta plenamente. Yo le puedo decir con respecto a la parte de venta, que después viene a afectar la demanda. O sea, hoy podemos decir que las empresas constructoras están en el mínimo de construcción, por una cuestión económica. Claro. Podemos decir que el Estado no está entregando casas que años anteriores se entregaban. ¿Y por qué? Porque el Estado económicamente no está facultado para construir casas, para poder entregar a esa gente. O sea, que el macro, la parte económica, y está afectando plenamente a que la gente no pueda salir de inquilino y pasar a ser propietario. ¿Y por qué? Y porque todo está interconectado y termina generando que la gente no pueda salir de inquilino. Y bueno, esos son los problemas principales. Hoy uno va a los corralones, todos los meses aumentan los materiales. Es imposible de no hablar de que las casas no aumenten. Si los materiales están aumentando, construir una casa hoy sale 60% más que el año pasado. Seguro. Bien. Y después el que la construye la pone en alquiler y quiere una retribución por todo lo que ha gastado. Y ahí empezamos en la discusión. Y que el inquilino no puede pagar este aumento. Creo que el principal problema es el problema económico macro. Que no se lo soluciona, no se le encuentra una forma para que se pueda regularizar. Seguro. Seguro. Seguro con esta situación. No hay ningún banco que te quiera dar ningún crédito hipotecario. Y porque no va a tener rentabilidad o va a tener que salir a prestar un crédito hipotecario a tasa irrisoria. Bueno. Bien. Es de la economía del país, ¿no? Vamos a esperar a ver, por lo menos en principio, que tengamos en las próximas semanas la nueva ley de alquileres. Fernando, muchas gracias por este tiempo para el B12. Gracias a usted. No, por favor, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán.